En momentos en que la humanidad sufre con tantos desamores, el hambre, las guerras, el vicio, alimentando la violencia en nuestro mundo, esta emisora lleva hasta usted momentos de paz, amor y alegría a través de un programa hecho con cariño para su corazón. Ahora, con usted, la palabra amiga del Obispo Macedo. Obispo Macedo Quien no tiene juicio no obedece, no le da la más mínima importancia, pero quien tiene juicio, claro, va a obedecer y va a disfrutar sus beneficios. Presta atención a lo que dice la palabra de Dios. Él dijo, bendito es el hombre que confía en el Señor, cuya confianza es el Señor. Entonces, ¿qué quiere decir? Bienaventurado. Bendito es la persona bendecida, la persona ungida, una persona que tiene éxito, una persona que anda de acuerdo con la palabra de Dios, que pauta su vida de acuerdo con la palabra de Dios. Vea que Dios dice a través del profeta Jeremías, este hombre que confía en el Señor, cuya confianza es el Señor, es bendecido, es bendecido. ¿Y cómo es bendecido? Ahí viene el Salmo número uno y dice lo siguiente. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Esa es la promesa de Dios, son las promesas de Dios. Ahora, yo quiero que preste atención, bastante atención. La palabra clave de este primer versículo es el verbo confiar. El hombre que confía en el Señor, cuya confianza es el Señor. En la palabra que viene, en el versículo siguiente, nosotros vemos que ese hombre que confía en el Señor, cuya confianza es el Señor, él es como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Es decir, el hombre que confía en el Señor, tiene en sus manos el poder de prosperar todo lo que toca. ¿Por qué? Porque él confía en el Señor, es un ungido, un bendito del Señor y todo lo que haga prosperará. Allí Jesús habla de otra manera y yo quiero que vea y entienda conmigo. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos, ¿cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas? Mire usted, pero ¿no promete que el hombre que confía en el Señor, en todo lo que hagan sus manos, prosperará? ¿Que lo que sus manos hagan va a prosperar? ¿Y cómo Jesús ahora dice, cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas? Los discípulos se asombraron de sus palabras. Claro, ellos quedaron desorientados porque no entendieron. Porque Salomón era un hombre muy rico y fue Dios quien le dio la riqueza a Salomón. David era rico, el rey David, Abraham, Isaac, Israel, todos eran ricos. Pero Jesús dijo allí, ¿cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas? Los discípulos enmudecieron, pero Jesús, volviendo a hablar, les explicó diciendo, hijos, ¿cuán difícil les es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas? Entonces, si usted usa la fe con inteligencia, con la razón, usted para, piensa, examina y llega a la conclusión de que Dios quiere prosperar a todos. Dios no hizo al pobre, Dios no hizo al pobre. Dios no hizo al pobre y no hizo al rico. Cuando Adán y Eva fueron hechos, ellos no eran ricos. Ellos solamente eran los dueños de toda la tierra. Y todo lo que querían, todo lo que necesitaban, estaba allí en el jardín. Pero, a causa del pecado, vino la miseria, vino el hambre. Entonces vino el señorío de los señores y vino la esclavitud de los esclavos. Por lo tanto, comenzó la pelea entre los que tenían dinero, tenían condiciones y los que no tenían nada. Y entonces quedó esa duda. Un momento, si Dios es bueno, si Dios es justo, ¿cómo pueden algunos ser ricos y la mayoría ser pobre y miserable? Esa es la pregunta de toda la humanidad. ¿Por qué? ¿Por qué algunos son ricos y otros son pobres y miserables? Pero vea, Jesús está hablando aquí del secreto de la prosperidad. El secreto, sea pobre o sea rico, quien confía en Dios va a ser próspero. Sea pobre o sea rico, quien no confía en Dios será miserable, aún teniendo riquezas. No son pocas las personas que tienen ríos de dinero y están, que tenían ríos de dinero y se mataron. Esas sí se suicidaron. ¿Por qué? ¿El dinero no resolvió sus problemas? No, no los resolvió. Porque Dios es el autor de la vida. Y para que las personas puedan tener vida obligatoriamente, ellas tienen que confiar sus vidas en sus manos. Pero, obispo, ¿cómo podemos confiar la vida en las manos de Dios? Yo no veo la mano de Dios, no veo a Dios. ¿Cómo puedo confiar mi vida en la mano de Dios? Cuando usted confía en su palabra, cuando confía en su palabra, entonces usted se vuelve bendito, bendecido, próspero. Porque está escrito, usted va a tener prosperidad y va a disfrutar de esa prosperidad. No como aquellos que tienen prosperidad, pero viven una vida de esclavitud, esclavitud del pecado. Esa es la realidad. Son esclavos. Esclavos del dinero, esclavos de los negocios, esclavos. Viven preocupados, viven con el corazón abatido. ¿Por qué? Porque están confiando en su riqueza. Y cuando viene una pandemia, como la que tuvimos hace un tiempo atrás, las personas quedan desorientadas. No obstante, los que confían en el Señor, vea el texto inicial, por favor, aquel que confía en el Señor, que confía en el Señor, cuya confianza está en el Señor, ese es bendito. Es tan bendito como el árbol plantado junto a las corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, sus hojas no caerán y todo lo que haga prosperará. Ese es el hombre bendito, bendecido. Él tiene lo que necesita, está satisfecho, pero su confianza no está en su dinero. Su confianza no está en su posición social, en su cargo político. Su confianza no está en las personas. Su confianza está en Dios. Es decir, confía en la palabra de Dios. Usted confía en la palabra de Dios, entonces confía en Dios. Usted confía en Dios, entonces confía en la palabra de Dios. Así es como funciona. Esa es la fe inteligente. La fe inteligente que las religiones no quieren propagar porque no les interesa. No les interesa. Lo que les interesa es la oscuridad. Son las tinieblas de la ignorancia. Pero cuando usted toma la Biblia y lee y pone su fe en ella, en su santa palabra, entonces usted será un hombre, una persona próspera, bendecida. ¿Por qué? Porque confía en el Señor. Cree, usted espera, aguarda en aquello que está escrito. Ahora, si Jesús, para enfrentar al diablo, usó la propia palabra diciendo, está escrito, ¿cuánto más nosotros, míseros hombres? No es verdad. Por lo tanto, mi amiga y mi amigo, el kid de la cuestión es este. ¿Qué hace un hombre bendecido? La respuesta es la confianza en el Señor. Él entrega, la persona le entrega su vida a Dios y confía, espera en Él. No importa si hay pandemia, si no hay pandemia. No importa si los negocios van mal, van bien. No importa. Él confía en la palabra de Dios. Pero aquellos que confían en las riquezas, difícilmente, cuando dice difícilmente, Él enfatiza que no va a ser fácil. Obviamente no va a ser fácil. Él mismo dijo eso. El propio Dios dijo eso. Entonces, amiga y amigo, ¿por qué no es fácil? Porque la persona tiende a confiar en lo que tiene. Tiende a confiar en la plata, en el oro, en las propiedades, en los bienes, en el patrimonio, etcétera, etcétera, etcétera. Obviamente, cuando viene la muerte, se lleva todo, ¿no? La persona no lleva nada de eso de la vida, no lleva nada de este mundo. Ni de su alma ella es dueña, porque pasa a ser de otro. Entonces, amiga y amigo, usted que está participando, quiere cambiar su vida. Quiere cambiar su vida sin salir del lugar, sin mover un dedo, sin hacer negocios. Usted quiere cambiar la vida sin hacer nada. Confía en la palabra de Dios como regla, como receta del buen vivir, usted será próspero. Cuando una persona nace de Dios, siente la necesidad de hablar con Él, de hacer su voluntad y compartir con otros su mensaje de amor. Tenía problemas sentimentales y a raíz de eso entré en depresión. Me sentía sola, deprimida, aparte de eso tenía insomnio, doble cabeza fuerte, constante, no dormía. No tenía esa fuerza como para yo trabajar, hacer cosas, no sabía nada. Me sentía poquito, pues, que no soy nadie en la vida. Y todo fue tan malo, porque yo me sentía sola, muy sola, y lloraba mucho. Una vecina me invitó y aparte de eso escuché la radio. Yo escuché la radio, pero no asistía, pero la vecina fue la que me insistió y fue que empecé a ir a la iglesia. Y llegué a la iglesia, me conseguí con personas que me ayudaron mucho. Y llegué a la cadena de la Santísima Trinidad. Hoy estoy libre de la depresión, estoy sanada, estoy contenta, no tengo palabras, porque es algo tan maravilloso. Y lo doy gracias a Dios, al Espíritu Santo, que está dentro de mí. La vida de esta persona era toda destruida, era toda destruida. Pero ella encontró la transformación en el altar, porque el poder de Dios se manifiesta, señora, señor, cuando hay una entrega total y completa. Y para que eso acontezca, usted tiene que tener sed. ¿Sed de qué? Sed es tener ganas. Ganas de vencer ese problema que le ha quitado la paz. Ganas de vencer ese problema en su familia, en su vida sentimental, en su vida espiritual, en su salud. Ganas de arrancar ese vacío que se encuentra dentro de su corazón. Ganas de usted darle un basta a esa situación que le ha quitado la paz en su hogar, en su familia, en su matrimonio. Y eso solo puede acontecer por medio de la fe. Esa fe sobrenatural, porque la fe sobrenatural es aquella que es manifestada por medio de la palabra de Dios. Fue la fe que el Señor, Él colocó en práctica, una fe apoyada en la palabra de Dios. Y lo que era imposible para este mundo, fue posible para Dios. Fue algo sobrenatural lo que aconteció en este testimonio que acabamos de escuchar. Fue algo sobrenatural. Y tal vez usted se encuentre así, como estaba la vida de esta persona totalmente destruida. Yo quiero decirle que para Dios no hay nada imposible. Lo que es imposible para los hombres, es posible para Dios. Nosotros vamos a escuchar a continuación una linda canción y ya volvemos con nuestra programación. Si eres tú es santo, tomaste mis pecados, toda mi vergüenza y todo mi dolor. Y anhelamos verte exaltado en tu gloria. Todo el mundo te verá y el poder de tu amor. No con fuerza entraste en mi corazón, sino con tu espíritu y con tu amor. Me salvaste de mi propia oscuridad. Hoy no solo amanece y me sanas, y me sanas. Tu espíritu es santo, tomaste mis pecados, toda mi vergüenza y todo mi dolor. Y anhelamos verte exaltado en tu gloria. Todo el mundo te verá y el poder de tu amor. Por tu amor, por tu amor. Por tu amor, por tu amor. No me diste un espíritu de temor, pero caminaré en tormentas, al lado de mi Señor. Me llevaste a ser tus pies y a ser tus manos. Tu espíritu es santo, tomaste mis pecados, toda mi vergüenza y todo mi dolor. Y anhelamos verte exaltado en tu gloria. Y todo el mundo te verá y el poder de tu amor. Mi Señor, oh, 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 oh. Y solo tú llegas a los perdidos Y solo tú curas todas heridas Y solo en ti pondré toda mi fe Y solo en ti confiaré Y solo tú llegas a los perdidos Y solo tú curas todas heridas Y solo en ti pondré toda mi fe Y solo en ti confiaré Y solo tú llegas a los perdidos Y solo tú curas todas heridas Y solo en ti pondré toda mi fe Y solo en ti confiaré Tu Espíritu es santo Tomás de mis pecados Toda mi vergüenza Y todo mi dolor Y anhelamos verte Exaltado en tu gloria Con tu optimidad Y el poder de tu amor Y el poder de tu amor El discurso de este mundo Por muy bueno que sea ¿Puede evitar que el mal Entre en la vida de una persona? Frente a tal exposición al mal Solo hay una forma De garantizar un blindaje total y completo La protección divina Escrito está No te sobrevendrá mal Ni plaga tocará tu morada Pues a sus ángeles Mandará cerca de ti Que te guarden en todos tus caminos Mi Dios consagre este aceite Con el cual vamos a ungir a todos este viernes Y todo aquel que reciba la unción Con este aceite Reciba la protección divina Sean guardados y librados por ti Mi Señor Y los que creen Digan que así sea Amén Por este motivo Durante siete viernes Realizaremos la unción Por delante y detrás de su cabeza Determinando así Que haya una protección total Y completa en su vida Participa de los siete viernes De protección divina En el Templo de la Fe Avenida San Martín Número 40 Entre el bloque de armas Y la estación del Metro Artigas Boulevard de Sabana Grande Cerca de la estación del Metro Chacahito Avenida Norte 1 De Maturín A Santa Bárbara A dos cuadras De la Avenida Urdaneta Parroquia Altagracia Y en todas las iglesias Universal del país Y yo quisiera que usted Prestara mucha atención A lo que está escrito En el libro De Salmos Capítulo 139 Versículo 5 Dice así Por detrás y por delante Me ha acercado Y tu mano Pusiste sobre mí El salmista reconoció Que la protección de Dios Estaba sobre la vida de él Tanto por delante Y también como por detrás Y que la mano de Dios Estaba puesta sobre él Cuando tenemos la protección de Dios Entonces no hay ningún mal Que pueda tocar en nuestras vidas En nuestra morada No existe envidia Brujería Maleficio Hechicería Enfermedades Ningún mal Carga negativa Absolutamente nada Que pueda tocar En una persona Que tiene la protección de Dios Nosotros en todas En todas las iglesias Universales Parcidas En el territorio nacional Estamos realizando La unción De la protección Haremos una unción En su frente Y en la parte de atrás De su cabeza Determinando que el poder De Dios Venga a acercarle A usted Y que la mano Del altísimo Venga a estar puesta Sobre Nuestras vidas Incluso Nosotros estaremos Ahí En la avenida San Martín Número 40 Entre el bloque De armas Y la estación Del metro Artigas En el templo De la fe Amigos Adyacentes A la parroquia San Juan Acérquese Yo estaré En nuestra sede Boulevard Sabana Grande Diagonal A la estación Del metro Chacaito Usted puede acercarse Amigos Adyacentes A la parroquia El recreo Y en todas Las iglesias Universal Esparcidas En el territorio Nacional Nosotros vamos a escuchar Más testimonios De personas Que han manifestado La fe Apoyada En la palabra De Dios Se han entregado En cuerpo Alma y espíritu En el altar Del todopoderoso Y a través De la fe Ha acontecido Lo sobrenatural Porque Lo sobrenatural De Dios Es su espíritu Dentro De una persona Escuche más testimonios Y ya regresamos Con nuestra programación Mi nombre es Luisa Garcías Antes de yo llegar A la iglesia Universal Yo llegué Con muchos problemas De salud Este Sufría De los pulmones De Los riñones Iba al médico Y bueno Los medicamentos Me pasaban Me pasaban por encima Nunca Me llegué A sanar Gastando Mucho dinero En muchas partes Fui hasta Brujos Y nunca fui Sanada Tenía muchos Insomnios Me despertaba Me despertaba De madrugada Sentía que me tocaban Una vez Hasta la ropa El pantalón Me lo quitaron Me quitaron Una parte Del pantalón Que yo no me No me explicaba Pues Como fue Bueno Fueron Tantas las cosas Que yo sentí En la noche Que no sé Ni cómo Explicar Cómo me Acontecían Las cosas Se caían Las cosas Me prendían La luz Me apagaban La televisión Me apagaban La luz Eran muchas Muchas cosas Sufrí De depresiones Llegué A ir A los brujos Este Me mandaron Cantidades De cosas Para él Poderme sanar Y bueno Entre ellos Eran velas Velones Unos polvos Jabón Aguardiente Tabaco Muchas cosas Ellos Me echaron Un baño Que bueno Que eso Bueno Yo les cuento Y da pena Porque Como Dios Me trajo al mundo Me bañaron Pero salgo de ahí Yo le veía la cara A mi hija Porque ella también fue Y Con vergüenza Teníamos las dos Vergüenza Porque Lo que ese señor No nos dijo Nada de otro mundo Lo que nos dijo Fue mentira ¿Entiendes? Porque nunca fuimos sanadas Nunca fuimos curadas Nunca Nada Eso fue Bueno Entonces él quería Que fuéramos No Nosotros no fuimos Más Yo llegué A la iglesia Por medio de una amiga Ella me invitó Y yo fui Y comencé A hacer las cadenas De la Santísima Trinidad Bueno Empezamos a hacer las cadenas Lo que es Los martes Viernes De la Santísima Trinidad Y Empecé A sentir Mucha mejoría Porque yo sentía Demasiados dolores En las piernas Las piernas Algunas veces Que no podía Ni moverme Porque Los dolores Eran horribles También me hicieron Unos exámenes Y eran los huesos Que Bueno Tenía descalcificación X Pero gracias a Dios Yo me siento Sana A mí no me duele Absolutamente Nada Yo fui Sanada Luego En los viernes La liberación Yo me sentí Bastante liberada Porque Cuando yo llegué Que me hicieron La primera oración Eso fue a llorar Y llorar Y llorar Y era Mucha depresión Que tenía Porque En mi vida Sentimental Nunca fue buena Para mí Hubieron muchos Pleitos Muchos problemas Con mi Esposo Y bueno Yo tenía Mucha tristeza Y yo fui Liberada Los domingos También yo participo Todos los domingos Y Yo recibí El Espíritu Santo Y me he sentido De maravilla Fue algo hermoso Fue algo Inexplicable Porque Es lindo Es lindo Sentir la presencia De Dios Bueno Dios Me guía En todo momento A donde yo voy Yo siento Que la presencia De Dios Está conmigo Gracias a Dios Y a la Iglesia Universal Hoy mi vida Está Completamente Transformada Nosotros vamos A escuchar Una linda canción Y luego Estaremos Orando En su favor Coloque Un vaso Con agua Colóquelo Cerca De su aparato Receptor Porque es momento De hablar Con Dios Te suplico Señor De todo corazón A oídos Pues estoy En aflicción En mi rostro El disgusto Cansado estoy De andar Y en angustia Hoy mi alma está Estoy aquí Para pedir Extiéndeme Tu mano Necesito Tanto Tanto Solamente Tu Señor Me puedes Liberar Pues no tengo Ya con quien Contar Ven Señor Mi Salvador Líbrame Atiende Mi Amor Oh Dios Ayúdame Creo En ti Pues tienes El Poder Para cambiar Mi vida Y Mi ser Lo que Tampai En ti Yo Tampai Mi Ven, Señor, mi Salvador, líbrame, atiende mi clamor, oh Dios, ayúdame. Creo en ti, pues tienes el poder para cambiar mi vida y mi ser. Para cambiar mi vida y mi ser. Señor, escucha mi oración y llegue a ti mi clamor. Es momento de oración. Vamos a hablar con Dios. Señor nuestro Dios y Señor nuestro Padre Espíritu Santo, en este momento yo oro en favor de esta persona que se encuentra desahuciada, desesperada, angustiada, abatida, triste, por causa, mi Dios, de ese problema que la atormenta, que la oprime, que la abate. Ese problema en su familia, donde hay pleitos, contiendas, separación, discordia, desunión. Ese problema en su matrimonio, donde hay separación, traición, peleas, maltratos físicos, verbales. Esta persona que tiene un familiar enfermo en su casa o en el hospital, debatiéndose entre la vida y la muerte. Mi Dios, ella no logra conciliar el sueño. Tiene que tomar pastillas para dormir. Ella se encuentra con un vacío, con una tristeza dentro de su corazón. Mi Dios, visita a esta persona ahora y arranca esos malos pensamientos. Pensamientos de muerte, pensamientos negativos, pensamientos de abandonar su familia, pensamientos que ella no puede. Señor Jesús, visítala en este momento y arranca todos los males por medio de la fe. Consagra también este vaso con agua. Cuando ella tome de este vaso con agua, que reciba fuerzas, vida, vigor, en el nombre del Señor Jesús. Así lo determinamos. Y los que creen, digan amén y gracias a Dios. Puede tomar del vaso con agua, reciba vida, en el nombre poderoso del Señor Jesús. Dios conoce mi historia, sabe por lo que pasé y la marca que quedó en mí. La angustia no pasaba, creí que nunca olvidaría aquella marca que quedó en mí. La fe disminuía, el dolor aumentaba. Yo ya no hablaba, mi alma solo gritaba. Y ya no había nada que me diera paz. Y nosotros estamos llegando al final de nuestra participación. Esperamos que todo lo que le hemos mostrado a través de este espacio le haya ayudado. Dios les bendiga y hasta otra oportunidad. Chao, chao. Ahora no duele más Una nueva historia comenzó en mí De aquel dolor solo quedó la cicatriz Jesús fue el alivio que me hizo vivir Y lo que perdí Dios me lo devolvió Me hizo olvidar todo lo que pasó Ahora tengo más de mil motivos Para adorar a Dios La fe disminuía, el dolor aumentaba Yo ya no hablaba, mi alma solo gritaba Ya no había nada que me diera paz Fue cuando Jesús tocó aquí en mi vida Él me dio el alivio para mis heridas Que dolían tanto Ahora no duele más Una nueva historia comenzó en mí De aquel dolor solo quedó la cicatriz Jesús fue el alivio que me hizo vivir Y lo que perdí Dios me lo devolvió Me hizo olvidar todo lo que pasó Ahora tengo más de mil motivos Para adorar a Dios Para adorar a Dios Me hizo olvidar todo lo que pasó Me hizo olvidar todo lo que pasó ¡Gracias! ¡Gracias!